Buenas tardes y bienvenidos al corte informativo de canal 14 con las noticias más destacadas este jueves 25 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el paquete de reformas a la Constitución que planteará el próximo 5 de febrero busca proponer que las consultas ciudadanas puedan ser vinculantes a partir del 30% del electorado. Actualmente para que una consulta se considere vinculante tiene que participar el 40% del padrón electoral. También en este paquete de reformas se integra una propuesta en la que se garantice los derechos a los pueblos originarios para combatir el rezago histórico del Estado mexicano ante la población indígena. Ante la veda electoral que comenzará el próximo 1 de marzo por el inicio de las campañas, el presidente informó que se adelantará los pagos de los distintos apoyos en los programas del bienestar. Detalló que a partir de la próxima semana y todo el mes de febrero se dispensará el monto de todos los beneficiarios de los programas del bienestar. Y tras el pago general de 12 horas en Argentina contra las reformas del gobierno de Javier Milei, que congregó a millones de personas en las calles, ciudades como Berlín, Ámsterdam, París, Brasil, Chile y Ciudad de México se sumaron a la jornada de protestas en apoyo al pueblo argentino y a sus trabajadores. Estas y más noticias al punto de las 6 y media por Informativo 14.